Vamos a seguir adelante con todos ustedes en esta programación sabrosa Vamos a ver un tema sabroso, algo de la música, la música del recuerdo como es costumbre trabajar la música sabrosa por parte de Socrate de Oro la música que nunca pasa de moda Este tema que quiero dedicar especialmente para mi compache Oscar Pérez creo que sí, para que lo baile, lo goce para que se acuerde de aquellos años mozos, sabrosos, de la música de Colombia Vamos a bailar algo de la música de Cumbia, la música sabrosa, la música excepcional de la gran sonora dinamita de Colombia para que usted lo baile y lo goce en ese programa, algo de lo sabroso que las nuevas generaciones muchas veces piensan que son temas nuevos, pero es algo que ya tiene más de 30 años Vamos a bailar con el sabor de la música, de la gran sonora dinamita de Colombia para usted en ese programa súper, súper excepcional Bailamos con sabor, se llame, nos dice Se llama, se titula Una gaita frenética ¡Qué bonitos tambores, qué bonitos tambores! ¡Qué bonitos tambores! Oye, cómo dice una gaita frenética ¡Ahí vao! 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 ¡Viene la trompeta! ¡Échese pa allá, comáe! ¡Ahí vao! ¡Ahí vao! ¡Ahí vao! ¡Ahí vao! ¡Sabroso! ¡Vamos al fandango A bailar esta gaita ¡Gaita frenética! ¡Sí! ¡Báilemos la gaita De la flauta de mi gancho ¡Gaita! ¡Inicente! Yo con concha y jovo ¡Sí! Un corte y colpiño ¡Gaita frenética! Yo con concha y jovo ¡Vámonos! ¡Un corte y colpiño! ¡En la! ¡Ahí vao! ¡Dos pa' que te espelma ¡Vamos a quemar! ¡Una usiraco y otra macumba! ¡Después del fandango ¡Nos vamos a comer! ¡Una usiraco y otra macumba! ¡Sí! ¡Después del fandango ¡Nos vamos a comer! ¡Una usiraco y otra macumba! ¡Sí! ¡Para el flaco de oro! ¡De una pistaca libre! ¡Después del fandango ¡Nos vamos a comer! ¡Ahí vienen los sabrosos! ¡Dongón de la negra y de... ¡Ahí vao! ¡Sabor! ¡Y dices! ¡Ahí! ¡Ey! 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 Oye que sabroso! ¡Sí! ¡Es una gaita frenética! ¡Es una gaita frenética! ¡Frencheto! Bailemos la gaita de la flauta de miño Yo con Conchejo, César Soñador, Sabroso Toda mi gente son Juanico, ya presentes Sabroso Dos paquetes pez más vamos a quemar Una UCI Draco y otra Macumba Después del fandango nos vamos a comer San Cocho Mondongo de la Negra y Le ¿Qué dice ese flaco de oro? ¡Qué bonita trompeta! ¡Viene el tambor! ¡Viene el tambor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Soy! ¡Soy, clave de oro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga la trompeta! ¡Venga la trompeta! Sabrosos Tambor Uva Vamos al ponido Sabrosos Uva Trompeta Sabrosos live Que bonito Uva Tambores Vamos al pon Bio Si Si ¡Suscríbete! 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 Se llama y se titula la Orquesta de la Noche Caliente, el señor Luis Ramírez, Rey de la Paz, para que usted lo vaya y lo goce. Se llama La Salsa Romática. Mañana estamos en la calle 27. ¡Vamos a ver los sabrosos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! especialmente para discos y video filmaciones de Pinto México, esta noche con sabor a salsa y dice mi compadre a partir producciones Pegaso vamos a llamar romántica romántica así salsa romántica con el chaparrito del sabor que canto y vive en mi corazón sabrosos a romántica salsa romántica para el Charlie Brown y dice como sonido de estroyes y canadito el marras ándale momentos de pasión y ternura saludos esenciales para el chorizo de Pinto ándale y dice romántica sí salsa romántica como se llama la que enciende la que enciende mis penas con fuego que hay que saciar romántica salsa romántica que me exige excitar un cuerpo para amar sabroso sabroso que sabor 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 salsa romántica para que agiten sabroso sabroso yo les voy a cantar salsa romántica yo les voy a cantar sabroso vengan los bonitos vengan los bonitos qué bonito piano piano con micrófono y dice y dice sabor salsa romántica salsa romántica son clave de oro sabroso 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 Mizuki la japonesita que sabor ven el piano ven el piano Anaí y Capello y Romeo Ándale sabor que sabroso salsa sexy sí salsa romántica damas y caballeros a ritmo de la salsa son clave de oro es una salsa romántica es sabor es sabor y dice sabroso sabroso la gaita de miel y agua sí yo les voy a cantar qué cosa para que agiten su hermoso cuerpo mujeres vengan a huarecha yo les voy a cantar salsa romántica y decimos como es que se cachondea vagabundas como es que se cachondea yo les voy a cantar sabor yo les voy a cantar sabroso sí pon atención puros rayos láser son clave de oro ahí sabroso y dice sabroso sabroso vámonos sabroso 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 díselo Mitsuki la gafonecita soluciones esenciales a mis bellas guerreras de la salsa ándale ahí va el chorizo de Tepito sabroso que quiere la guarachita con violín que le gusta puro de aviolín puro de aviolín sabroso sabroso toda mi gente de los reyes copalera ándale el chiqui la voz Juan Cordero el alfonso Cuaurol sí sí Rosy Carrasco oye pero que sabor pero que quítate la ropa ahí va ahí va sabroso danza en su andella y vienes gozando salsa romántica mujer divina con mi banda tú estás gozando salsa romántica como te sacudes te sacudes barachando salsa romántica el sentimiento y la pasión te gritan ya salsa romántica yo no sé sabor que tiene tu cuerpo salsa romántica ahí va ahí va salsa romántica para ti yo traigo salsa sexy para ti salsa romántica siento un sabor una locura que me llama salsa romántica el número que nos dijo el tema de la salsa romántica creo que sí en este programa sabroso esta noche sensacional creo que sí por supuesto en esta programación especial con toda la gente bonita que bueno pues hoy nos está acompañando en este programa sensacional creo que sí hoy con mucho pero mucho gusto en esta gran ocasión musical vamos a seguir bailando y gozando estamos hoy mucho muy contentos de estar en este programa estamos iniciando sabroso con toda la gente bonita que nos está acompañando creo que sí en este programa sensacional hoy esta noche creo que sí por supuesto hoy con mucho pero mucho gusto para que usted lo alego en esta programación sabrosa bueno pues hoy gracias a ella a ella queremos seguir adelante con todos ustedes en este programa sabroso hoy con todos ustedes en esta programación esencial creo que sí por supuesto esa noche con mucho gusto con toda la gente bonita que nos está acompañando en este programa bueno mis amigos vamos a continuar adelante bueno pues hoy bueno pues hoy ella se aprovechó bueno pues hoy amigos vamos a seguir adelante en esta programación esencial sabroso por supuesto en este programa sensacional creo que sí hoy con mucho pero mucho gusto con todos ustedes en este programa vamos a ver una cumbia para posteriormente ya darle paso a el sensacional sonido bacano ya viene también la presencia de Corjito González Junior creo que sí para que bueno bailemos y gocemos en este programa sabroso hoy con toda la gente linda creo que sí por supuesto para que sigamos adelante en este programa vamos a ver una cumbia sabrosa una cumbia esencial algo de la música algo de la música de Colombia la música sabrosa la música de la familia González a ustedes en este programa y le damos paso a el sensacional sonido bacano para que hoy bueno pues siga con nosotros bailando y gozando toda la gente bonita se está preparando un sonido bacano vamos a darle paso para mi compache porque mire que está presente en este programa sensacional vamos a ver una cumbia sabrosa de esas cumbias esenciales de esas cumbias ricas y sabrosas de la familia González en este programa super super esencial para que usted lo baile lo goce en esta ocasión vamos a ver una cumbia de esas cumbias quisiera grande mi hermano el señor Jorge González allá en Colombia chiquita peñando los baños vamos a la cumbia ¡Halo! vamos a la cumbia ¡Halo! vamos a la cumbia ¡Halo! inicia sabroso con sabor al acordeón la música de Colombia chiquita peñando los baños para bailar y gozar ¡Halo! 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 El espartano, Mario Bangladesh, San Pablo de Petlapa. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Sabroso. Y dice... Sabroso. Sabroso. Cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra ¿Cómo dices? Es una cumbia en San Miguel Esa noche Sabrosos Sabrosos ¡Qué bonita cumbia! A mi compoche producción es Pegaso Internacional Discos y filmaciones Bendy de Pinto, México Vengan los sabrosos ¡Eso es el ritmo de Colombia! Cuando se escucha una cumbia No ven Sabrosos ¡Que echen la cumbia! Inicia Ahí va Vendo esta descarga de tambores ¿Qué dices? Cuando se escucha una canción ¡Combia en mi vida! No ven Tu avanza No se odia ¡Combia en mi vida! ¡Eso es el ritmo de Colombia! ¡Combia en mi vida! ¡Adiós! 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 ¡Para la paloma y el pollo! ¡Ándele! ¡Vengan los tambores! ¡Para la paloma y el pollo! ¡Como dice! ¡Aguaniza! ¡Bumbia con sabor! ¡Ya se va! ¡Buenita noche! ¡Saludos! ¡De parte de Valeria Estala! ¡Ándele! ¡Saboroso! ¡Saboroso! ¡Buenos y caballeros! ¡Hasta ahí nada más una cubia sabrosa que quisimos enseñar para ustedes en este programa sensacional! ¡Buenas noches! ¡Familia González, Ciudad Necha! ¡Estamos listos! ¡La bandera de los sonidos en México! ¡Ramón Rojo! ¡Sonido La Chanda! ¡Salsa con Zeta! ¡El Dillo de la calle Sonido Estelar! ¡Bacano! ¡Sabor y Fantasía! ¡La Pesadilla! ¡Estamos listos esta noche! ¡Óscar Pérez! ¡Óscar Pérez! ¡Óscar Pérez! ¡Óscar Pérez! ¡Óscar Pérez! ¡En honor a nuestro santo patrón San Juditas! ¡Adeo! ¡Ven que vengo a saludarte! ¡Hogán! ¡Ven que vengo a saludarte! ¡Óscar Pérez! ¡Oscar Pérez! ¡Sí señor! San Judita Sadeo Mil gracias A nombre del señor Oscar Pérez El famoso Sonso Y toda su familia esta noche Mil gracias, sí, señor Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Fuerte los aplausos, que se escuchen Vemos Dios San Judita Sadeo 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 Son, son, y me abenigo Que bendiga A todos Los solideros del mundo Memo Muñoz Jóvenes, amigos nuestros Felices, contentos de agarrar este programa Qué bonito que la gente que nos acompañe Esté bailando, esté gozando Donde bueno Estamos iniciando labores musicales Felices, contentos de estar con ustedes Ya tenemos las cámaras, por supuesto De mi compadrito Martín Las cámaras de producciones Pegaso, ni más ni menos Mi compadre Benji Discos de Tepito, por supuesto Ya también está grabando totalmente este programa Tenemos saluditos para Alexis de Rocio Moreno Hasta la Unión Americana Que ya nos están sequeando Hoy en honor a nuestros santos patronos San Judita Sadeo Qué bueno Mi compadre Oscar Aventó la casa por la ventana En ese programa Toda su familia Trajo a La bandera de los sonidos en México Mi abuelito Ramón Rojo En unos instantes más El hijo de la calle Por supuesto Sonido y celar Ni más ni menos Ya vienen en camino Por supuesto Para bailar y gozar En ese programa Naturalmente La familia González El bacano Sabor y fantasía Ni más ni menos La pesadilla Y naturalmente La familia por supuesto En ese programa Son Son Clave de oro Jóvenes amigos nuestros Vamos a arrancar Con algo de la música Con sabor a cumbiamba Para que empecemos a bailar A calentar motores En esta noche Con un numerito sabroso Algo de lo rico De lo especial De lo sabroso Con sabor a cumbiamba Para que empecemos A calentar motores En esta noche Aquí es donde pesa El sabor Se llama y nos dice Aquí arrancamos Vamos a bailar sabroso Un saludo para los horneras La gente de la calle 20 Y 6 avenida Colonia del Sol Vamos a bailar sabroso Ya sintieron el ritmo Ya sintieron el sabor Agárrenle a su parejita De la mano Bailamos Al compás De la música De Colombia Linda la melodía Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Y suéltamela Guapajé Como dice Como dice Como dice Ándale bonito Reiniciamos sabroso Un saludo para los horneras De la calle 20 Y 6 avenida Colonia del Sol Las cosas que pasan Las cosas que pasan Ya me tienen retornado Tengo una gallina Pero a su gallito Sabroso, sabroso, sabroso Reamorao Se sale a la esquina Ya se currucao Ya polla que pasa Ya se currucao Ya se currucao Ya se currucao El chorizo de tapito Si señor Ya recurrucao Y sin las ollitas No le paran bolas Tentando le dice Que yo soy gallito Pobre mi gallito Este es el maestro Son clave de oro Bailamos Que bonito, que bonito Y esto es pa' qué Buen pa' qué Qué sabor Qué sabor Sabroso, sabroso, sabroso Sí señor Ya llegó Luisito Las cosas que pasan La propuesta colombiana Las cosas que pasan Su tendencia, México Tengo una gallina Pero a su gallito No la quiere El flaco de oro A mi chacaribe Abre sus alitas Y apoya que pasa Ándale gallito Su tendencia Ya se currucao Ya se currucao Ya se currucao Ya se currucao Y sin las ollitas Sabroso Rolando Rola El sonido Amadegau Colonia Arera Sabroso Como dice Ya nos acompaña esta noche El club de baile Son clave de oro Sí señor Club de baile Son clave de oro Qué sabor Discos Genji De Tepito Las cosas que pasan Las cosas que pasan Ándale Martín Producciones Pegaso Tengo una gallina Mi compadre Eduardo Cruz Ya no la quiere Sonido fanático Y se sale a la esquina Abre sus alitas Y apoya que pasa Ese currucao Ese currucao Ese currucao Ese currucao Ese currucao Y si las pollitas No le paran bolas Colombia, 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 Colombia ¡Colombia! ¡Pobre mi gallito río! ¡Sabroso! ¡Ca esta placa y el brumao! Para Sensación Boliviana El famoso Tiliches Gustavo De UNI Y mi comadre Vicenta Sí señor Rómulo Caixada El compás de Colombia Este es el maestro Son clave de oro Como dice Sabroso Sabroso Ándele para mi amigo Quique Sí señor Las cosas que pasan Las cosas que pasan Como dice Las cosas que pasan Ya me tienen trastornado El famoso Caradiabo Pero a su gallito Ándele Fanny Un saludo hasta el cielo Para el famoso Pantera La gente de los 20 Y la canción de naturaleza Ahorita la buscamos Le hace currucao 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 Ándele balita No le paran bolas Cantando le dice Yo no soy cacao ¡Pobre mi gallito! Ándele la música Con sabor a Colombia Ándele para el maraco Sí señor Mi padrino ¡Sabroso! Qué bonito Qué bonito Qué bonito Óscar Pérez Óscar Pérez Óscar Pérez El tremendísimo Choncho Sí señor Ya no la quiere Por enamorado Se sale a la esquina Abraza los alitas Y apoya que pasa ¡Rapido partidos! El sonido cañandonga Barrio Norte Le hace currucao Le hace currucao Le hace currucao No le paran bolas Cantando le dice Yo no soy cacao ¡Pobre mi gallito giro! Este es el maestro Y se toca así ¡Ay, na' más! ¡Esa brasa! ¡Pobre mi gallito giro! ¡Sí señor! Por enamorado ¡Alexa y Roxy Moreno A la Unión Americana ¡Pobre mi gallito giro! ¡Agoniza y se va la cumbia! ¡Mi gallina se ha quedado! Linda la melodía Amigos nuestros ¡Qué bonito! Son Son Clave de oro De maravilla Amigos nuestros Que la gente está bailando Y estoy gozando Por supuesto En este programa Sensacional Felices de estar con ustedes Estamos en este programa Ni más ni menos En honor a nuestros Santos patronos San Judito Sadeo Hoy con toda la familia De mi compadre Oscar Pérez Grandes amistades De muchísimos Pero muchísimos años Vamos a bailar sabroso Ya sintieron el ritmo Ya sintieron el sabor Agarren a su parejita De la mano Vamos a bailar Esto que tenemos Alistado en cabina de mando Los brujos modernos Los Genja Así para bailar ¡Ande le dices! Mi amigo Martín Producciones Pegaso ¡Y suéltalo! Ya estoy preparando viaje Pam, 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 pam Para irme de paseo ¡Ande qué bonito! He comprado dos pasajes Así se abrojo Pa' la isla del destreo Música, ritmo, sabor, alegría Ciudad Nesa Este es el maestro Y se toca así ¡Sabroso! ¿Cómo dice? Estoy preparando viaje Pam, pam, pam Para irme de paseo ¡Sí señor! He comprado dos pasajes ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pa' la isla del destreo ¿A dónde tú vas? ¡Qué sabor! A la luna Se llama el pasaje a Puerto Rico ¡Sabroso! Está en acción Club son clave de oro Sí señor El club son clave de oro He comprado dos pasajes ¡Ande qué bonito! Pa' la isla del destreo Pa' la isla del destreo ¡Ande lequitos! Sí señor A Puerto Rico me voy Oye mami prepárame la maleta Que me voy y me voy A Puerto Rico me voy a comer A comer rico, rico lección A Puerto Rico me voy a comer ¡Y me vuelvo a Puerto Rico! ¡Ándale, sabroso! ¡Sabroso! ¡El ritmo de Venezuela! ¡El ritmo de Venezuela! ¡Sabroso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Este es el maestro! ¡Y se toca así! ¡Ay, mamá! ¡Qué bonito, dice! Oye, mira, ya está hablando allá con los parciales. ¡Tienes los sabrosos! ¡Y quien lo ve, llegó en Guadalajara! ¡Este es el maestro! ¡Y se toca así! ¡Ay, mamá! ¡Este es el maestro! ¡Son la 21! ¡El famoso grillo! ¡Estamos en el pasaje a Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Ándale para Fátima de Vipasta! ¡Para Brian Alexis! ¡Para los hermanos González, gracias! ¡Rodrigo Pérez, el Chambilán, hasta la Unión Americana! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Ándale sabroso! ¡Luisito, la propuesta colombiana! ¡Y el Flaco de Oro! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡A Puerto Rico me voy! ¡Sabroso, sabroso! ¡Ven y ven y baila, bisón, bisón, bisón! ¡El ritmo de Venezuela! ¡El ritmo de Venezuela! ¡Sabroso! ¡Y quien lo ve, llegó en Guacalao! ¡Ese es el maestro! ¡Soflame de Oro! ¡Adaína, camina! ¡Sabroso! ¡Ponle viajito, ingeniero! ¡Ponle viajito, sabroso! ¡Ande, qué bonito! ¡Qué sabor! ¡Agoniza y se va! ¡Ande, qué bonito! ¡Sabroso! ¡Ya llegó toda la banda del barrio de Jamaica, el famoso Pipo! ¡La Marranera Banda Incorregible! Son, son, clave de oro Música maestro Son, clave de oro Son, clave de oro Damas y caballeros ¡Qué bonito de Agasajo este programa! ¡No brindan el Mar Caribe! Estamos haciendo un poquito de música Con Bersalita, por supuesto Más al ratito estaremos presentando La música totalmente en su formato original, por supuesto La música grande de los sonidos Por parte de mi dió Daniel González El famoso Whatever La música especial sabrosa Estamos haciendo rumba sabrosa Ni más ni menos Estamos en casa, colonia del Chaco Con mi compadre Sor Pérez Toda su familia De Agasajados del programa, compadre En honor a nuestros santos patronos A Jotitas, Adeo Donde estamos saludando Y tantos y tantos amigos Ya nos acompaña un saludo para Vero y Belén Siempre con sonidos son clave de oro A morir de todo corazón De parte de Vero Gracias amigos Toda la bandota que nos está acompañando Ni más ni menos Para Rodrigo Pérez El Chambelanas de la Unión Americana Sonido Verdugo El doble impacto El Ciudad Nesa, por supuesto Que ya nos está acompañando Saludando y tantos y tantos amigos Para las hermanitas Moreno A Sacaronía del Rote, por supuesto Que retumbes allá Un sonazo de putazo en esa noche Para bailar Son clave de oro Amigos nuestros Ha llegado el momento de presentar Una de las melodías con sabor al Ecuador Para que bailemos Una de las cumbias sabrosas Tan linda la melodía, por supuesto Con sabor a la mitad del mundo A la manera de la música Grande Son clave de oro Vamos a bailar sabroso Esto que se llama y nos dice Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Ya sintieron el ritmo Se llama con sabor A la música del Ecuador Primero fue, por supuesto Uno de los números que trajera Me apagó un gorjito Por supuesto De la música del Ecuador Que trajera México Vamos a presentar esto que se llama Y nos dice A la manera de la música Grande Primero fue El carnaval de Guaranda Hoy se llama El carnaval de los González Bailamos Ritmo Sabroso 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 Como dice Como dice Ritmo con sabor Ahora al Ecuador Bailamos Como dice Sabroso Como dices, como dices Ándale sabroso Ahí con el sabor Qué bonito, qué bonito Ahí estamos Ándale sabroso Chévere, qué chévere Llegó toda la banda Del barrio de Jamaica, el famoso Pipo La gente de La Marranera Pura banda incorregible Allándose de la Meche La banda chinera, sí señor Así se hace el carnaval Sabroso Y ahora sí Vamos a bailar Por el carnaval amazónico Qué bonito, qué bonito 100 por 10, con sonido son clave de oro Hasta morir de corazón De parte de Barro Cali 22 Con son clave de oro Como dices Así bonito Para el famoso Piernas Barrio del show, sí señor Es el rato Ándale para los canos locos Chévere Chévere Discos Benji de Tepito 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 Puro Tepito Tepito, sí señor Como dice, como dice, como dice Ándale sabroso Para la pandita Princes señor Buenas noches niñas Besos, besos y sonazos Son, son clave de oro Anda, qué bonito Dice Así para bailar Así se hace Así se hace, así se hace, así se hace, así se hace el carnaval Canten, canten, bailen, bailen este lindo carnaval Así se hace, ándenle para el turito, sí señor Rezamos al carnaval, rifado compadre Mi padrino el maraco Y para que bailen, ven, ven, ven Ándenle don Checo ¿Cómo dices? Que sabor, que sabor Ándenle compadre Kinga El famoso Kinga, sí señor Sabroso A paso del bailador, a paso del bailador Todos suspirando cantan, todos suspirando cantan Qué bonito el carnaval Sabroso Yagasaco dice Ahí Chévere, qué chévere, qué chévere Este es la familia González, son capi de oro Ciudad Nesa, México, capital Con Corjito González hasta el cielo Ándenle para la Barbie Ahí Rayos láser en el cielo Agoniza El famoso Maraco Ahí Agoniza la conviedad Sabroso Sabroso Como dice, como dice, como dice Son, son, clave de oro Son, clave de oro In the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Near the hill of a street land I turn my color to the cold and dim When my eyes were dead But a fresh of a neon light That's been tonight And that's the sound of silence Jóvenes amigos nuestros, felices, contentos Seguimos avanzando, por supuesto Tenemos saluditos, ni más ni menos Ya nos dice, para banda de la Pencil, por supuesto El famoso Henry Los cuatro cuadros de la Pencil Hoy con la doble R Y el maestro, son, clave de oro Qué bonito que nos están acompañando Toda la bandota de la colonia Pencil En ese programa Ya llegó mi compadre Ni más ni menos, por supuesto Ya nos está acompañando La gente de sonido fanático En ese programa Qué bonito con toda la pandilla Que se está reportando en esta noche Dinesia Rocha El sonido Nueva Ola Ya nos está acompañando, por supuesto Ya llegó, mañana nos vemos Ni más ni menos, por supuesto Ya llegó mi compadre El tremendísimo gringo Mañana nos vemos, por supuesto Con los güeros de la 27 La niña del chocolate Ni más ni menos Aquí a dos calles Calle 27, por supuesto Y Salvador Allende Son clave de oro La música de Hasel en vivo La música del sonido Destroyer Cañandonga Sabor y fantasía La pesadilla Y muchos compañeros más Amigos nuestros Vamos a seguir bailando Sentimiento en ese programa ¡Suéltala! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Está sabroso esa melodía Que se llama para bailar Oye mi amor Tú y yo somos novios Fuimos amigos Nos acompaña el club Son clave de oro Por supuesto En ese programa Para que lo bailen sabroso Una de las melodías Tan lindas Con sabor y sentimiento En la cabina del maestro A la manera de la música Grande ¡Claro! ¡Como dice! Claro por ahí Mi compadre Discos Benji Por supuesto Ni más ni menos Producciones Pegasho Hay que nos enfoquen Al club de baile Son clave de oro Que nos está acompañando Amigos de muchísimos Pero muchísimos años Y hoy nos están acompañando En ese programa sabroso Vamos a bailar De las melodías tan lindas A través de la música Son clave de oro ¡Suéltamela para bailar Jorjito J.R! ¡Dice! ¡Sabroso! Así para bailar ¡Qué sabor! ¡Préndelo wherever! Esto me pasa contigo Nada más contigo Siento deseos Vamos a bailar sabroso ¡Qué dentro mío! ¡Qué locura amarnos tanto Así de esta manera ¡Sin rumbo! ¡Sin distancia, sin pausa! Dejando el mundo allá afuera ¡Cómo dicen! ¡Amame toda la noche! ¡Sabroso! ¡A lo que quieras conmigo! ¡Entre tu cuerpo y mi cuerpo! ¡Que no haya tan prohibido! ¡Amame toda la noche! ¡En acción! ¡El club son clave de oro! ¡A esta noche, amor! ¡Amame toda la noche! ¡Siento tus manos! ¡Tu boca que me quema y miro! ¡Cada secreto! ¡Provoca mis sentidos! ¡Qué locura amarnos tanto! ¡Así de esta manera! ¡Sabroso! ¡Sin tiempo, simplista, sin pausa! ¡Dejando el mundo allá afuera! ¡Amame toda la noche! ¡Rafita! ¡A lo que quieras contigo! ¡Entre tu cuerpo y mi cuerpo! ¡Que no haya tan prohibido! ¡A lo que quieras conmigo! ¡A lo que quieras conmigo! ¡A lo que quieras conmigo! ¡Así, mami! ¡A esta manera! ¡Amame toda la noche! ¡Qué sabor! ¡A lo que quieras conmigo! ¡Entre tu cuerpo y mi cuerpo! ¡No haya nada prohibido! ¡Ritmo con sabor a salsa! ¡Esto me pasa contigo! ¡Nada más contigo! ¡El club son clave de oro! ¡Que no haya dentro mío! ¡Hoy con mi compadre! ¡Oscar Pérez, el choncho! ¡Club de Baila en Visán Caribe! ¡Mi compadre el ratoncito! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Amame toda la noche! ¡Sí, señor! ¡A lo que quieras conmigo! ¡Entre tu cuerpo y mi cuerpo! ¡Que no haya tan prohibido! ¡Luisito! ¡La propuesta colombiana! ¡Amame toda la noche! ¡Salsa con sabor! ¡Dices! ¡El famoso borde! ¡Club de Baila en Visán Caribe! ¡Qué locura amarnos tanto! ¡Si de esta manera! ¡Club de Baila! ¡Salsa conmigo! ¡Salsa conmigo! ¡La propuesta colombiana! ¡Salsa conmigo! ¡Amame toda la noche! ¡Sabroso! ¡A lo que quieras conmigo! ¡Así, bonito! ¡A lo que quieras conmigo! ¡Venga tu cuerpo y mi cuerpo! ¡Que no haya más prohibido! ¡Ándale para mí, mamá y con mucho amor! ¡A lo que quieras conmigo! 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 ¡Qué locura enamorarme! ¡Así, mami! ¡Aconiza! ¡Qué sabor! ¡Ándale para mi prima Nayeli! ¡Sí, señor! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Agoniza la salsa! ¡Ya viene el sonido de la pesadilla! ¡Con dos números de rock and roll! ¡Sabroso! ¡Qué bonito Club San Clave de Agos! ¡Ámame toda la noche! ¡Ámame toda la noche, Jorgito Junior! ¡Qué sabor! ¡Ámame toda la noche! ¡Ahí! ¡A lo que quieras conmigo! ¡El chorizo de Tepito! ¡Qué locura enamorarnos! ¡Así, de esta manera! ¡Ámame toda la noche! ¡Qué sabor! ¡A lo que quieras conmigo! ¡Y entre tu cuerpo y mi cuerpo! ¡No haya nada prohibido! ¡Cómo dicen! ¡No haya nada prohibido! ¡Sí, de esta manera! ¡Sí, de esta manera! ¡Bien! ¡No hay nada prohibido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos en una romantizanza! ¡Qué sabor! ¡Ámame toda la noche! ¡Así bonito es! Haz lo que quieras conmigo Sin tiempo, sin prisa, sin pausa Dejando el mundo allá afuera ¡Ámame toda la noche! ¡Ahí! Haz lo que quieras conmigo Y es que yo te quiero tener Y es que yo te quiero adorar Amada mía ¡Ámame toda la noche! Haz lo que quieras conmigo Solo tú y solo tú Me podrás amar Toda la noche ¡Ámame toda la noche! ¡Club son claves de oro! ¡Son matanceros! ¡Hermanos Osorio! ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Son clave de oro!